Hola, soy Leo Bulacios, bienvenidos a One Mix Session. Mmm, mmm, aunque te miren mal, yo te canto igual, y si me hablaras también, te puedo escuchar, y que hablen las brujas que encierra tu luz. De lo que tú me das es tu humedad, lo que me gusta más que luz me da, cerca de mil o quinientos remansos pa' serenar, y a veces la tristeza mata. Cuando boicoteé al amor, fuimos un truco que salió mal, porque no pueden aparecernos. Yo solo sé cantar si me acopla el viento y no me sé controlar, porque me encantas. Soy como un molino oxidado en el campo, si lo quieres pensar en mejor lugar, serás tu funeral para reflexionar, sin nadie que venga a amargártelo. Si, o cerca de vos, nuestras caras son más nitidas, ven, trae por favor, la noticia de saber que yo soy. Bueno, por cada nuevo nieto que encuentre, se marchitará algún palo, esos batones con chipas son malos, y creo que el bigote era peor. Yo te vi pelear como molinos de viento, yo te vi partir de la mitad, no existe un amor semejante a tus manos. Y lo que demostras cuando vos luchas, que no es tu humildad, lo que me llamas, y el blanco pañuelo se rinden los bravos. Si, o cerca de vos, nuestras caras son más nitidas, ven, trae por favor, las palabras que escondió el perdón. Si, o cerca de vos, nuestras caras son más nitidas, ven, trae por favor, las caras son más nitidas, ven, trae por favor, las caras son más nitidas, ven, trae por favor. No, 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 no Siente la vibración, libertad positiva Una condición, respeta el que viene atrás Viajando en meditación o quemando sativa La saliva de la tierra te quiere cantar Escupe al opresor, balas eran melodías Con la burguesía no puedes salir de atrás Aunque vote indigne para eso, sos una mercancía Tu risa subversiva a mí me lleva a reaccionar Recogando el sistema cuando el reiki es on board Say en Babylon, Zion, I just thought it out, it's all They ain't mean no more, we got the strength, if they'd agree Swagging it in a paddle, got a chance to set us free Recogando el sistema cuando el reiki es on board Say en Babylon, Zion, I just thought it out, it's all They ain't mean no more, we got the strength, if they'd agree Swagging it in a paddle, got a chance to set us free Me escupé al opresor, balas eran melodías Con la burguesía no puedes salir de atrás Aunque vote indigne para eso, sos una mercancía Tu risa subversiva me llevas a reaccionar Rik-a-gun the system when the reiki's on board ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video